¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi vida aquí en París. Mi nombre es Samuel, un español que hace más de 6 años, va a hacer... dentro de poco, va a hacer más de 6 años que estoy aquí en París y esto me encanta. En el vídeo de hoy vengo a tratar de un tema, bueno, como ya leíis en el título, son los pros y los contras, las dificultades y las facilidades de aprender francés. Sois muchos que me preguntáis mil cosas sobre cómo aprendí francés, por qué me costó, por qué no me costó, fue rápido el aprendizaje... Entonces voy a haceros un pequeño resumen y os voy a dar también un tip de cómo podéis aprender francés gracias a una escuela de idiomas y os voy a contar todo. Me gustaría empezar sobre todo por las dificultades. Obviamente cuando yo llegué aquí muchos sabéis que no sabía nada de francés y pues he tenido mis miedos, he tenido mis problemas y quiero traer esa experiencia de estos 6 años como un español que no tenía ni idea de francés, pero cuando digo ni idea sabéis que no sabía decir ni bonjour. Era increíble. Lo más complicado de verdad cuando venís a Francia sin saber francés, aunque sabéis un poquito, bueno, no pasa nada, lo más complicado son los acentos franceses. Por ejemplo, la E tiene 3 formas de pronunciarse diferentes. De verdad, yo digo, pero ¿por qué no me entienden? Aunque yo no sepa hacer esa E, porque es que es una E, o sea, ¿por qué no me entienden? O sea, si un extranjero viene a España a hablar español y se equivoca en una vocal, lo voy a entender. Pues aquí, te lo digo en serio, no se entienden. Así que tenéis que hacer bien el sonidito y de verdad, muy importante. Ah, bueno, aparte del sonidito, ¿sabéis que aquí en Francia la V, que es la B baja, y la B, que es la B alta, no se pronuncian igual? No puedes hacerlo como en España, como barco y vaca. No puedes. Entonces tienes que hacer para la B pequeñita, que es la V, es V. V, V. Ese sonidito, V. Esa, esa, ¿sabes? Ese V. Tienes que hacerlo porque de verdad no lo entienden. Entienden como si fuera una B si lo pronuncias normalmente. Entonces hay casos como, por ejemplo, que a mí me ha pasado, y ya lo he contado, pero lo repito, en que yo decía VIT. Bueno, eso es lo que yo quería decir, obviamente, que es como rápido, y en vez de pronunciar VIT, hacía VIT. Y solo ese cambio de esa sola consonante era decir rápido, que es VIT, y pene, que es VIT. Así que imaginaros la risa de los franceses cuando yo hacía esas cosas. Pues sí, eso fue mi mayor problema de concienciarme, que tenía que pronunciar bien algunas consonantes y algunas vocales para que me entendieran perfectamente. El miedo. El miedo es increíble. El miedo nos puede hacer encogernos, nos puede hacer destruir la autoestima que tenemos con el idioma, y eso es lo peor que puede pasar. Lo que no debes hacer cuando estés aquí es tener ese miedo. O sea, tienes que decir, ¿sabes qué? Estoy aquí, me voy a sumergir en esta cultura, en este idioma, y aunque sepa hablar poco o nada, me lanzo. ¿Por qué? Porque todo va a ser positivo. Todo, exactamente todo va a ser positivo, porque vas a aprender. Ese día a lo mejor te vas a sentir mal porque no has sabido expresarte como querías. ¿Y qué? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Aprender o irte a llorar a casa? Obviamente es aprender. ¿Y cómo se aprende? Todos los días intentándolo un poquito más. Yo en mi trabajo, cuando yo empecé a trabajar sin saber francés, aprendí una palabra o una frase y al día siguiente la practicaba y la decía. Y si me decían mis compañeros, ¡ah! ¿Has aprendido esta frase? Y yo, pues estaba, ¿ves? Me subía la autoestima, el orgullo, y poco a poco así aprendí el francés. Entonces, memorizando cosas, expresiones, incluso expresiones que, digo, ¿qué significará esto? Yo ya las usaba porque entendía el contexto como ellos lo utilizaban. La verdad que yo he tenido mucha facilidad también de oído. He intentado escuchar mucho y imitar, sobre todo imitar. Eso es muy importante. Así que yo creo que es una dificultad, el miedo, pero tenéis que perderlo, hacerme caso y liberaros. El no haber estudiado nunca, que se liga con el miedo. Porque obviamente, si no has estudiado nunca, vas a tener miedo. Pero yo no he estudiado nunca, tenía miedo, pero rompí ese miedo para que esta negatividad se convirtiera en positividad. En decibel no sé, pero quiero. Y ese es el punto que hay que romper. Da igual que seas introvertido, extrovertido, sociable, poco sociable, hazlo. Hazlo porque eso es solo para ti. Quiero ligar este punto de no haber estudiado nunca para facilitaros a todos aquellos que me preguntáis cómo hace alguien para estudiar francés de una forma barata, con profesores. O sea, me preguntáis de todo y gracias a Lingoda, como ya lo he anunciado varias veces, que lo recomiendo 100% y lo seguiré haciendo hasta que me equivoque, que por ahora no es el caso, que os ayuda mucho a prepararos a la hora de aprender un idioma. Sobre todo a aquellos que estáis pensando venir aquí a vivir a París, siempre aconsejo venir saliendo un poco de francés porque yo vine y tuve suerte. Pero, pues obviamente mi suerte no puede ser la tuya o puedes tener incluso más suerte que yo, pero siempre, si vienes con ese plus de francés ya aprendido, tendrás muchas más posibilidades de encontrar un trabajo y hacer amistades más rápido. Y muchos me preguntaréis, Samuel, yo no sé lo que es Lingoda. Darme dos minutos y os explico rápidamente lo que es Lingoda y pasamos a los puntos positivos de aprender francés. Lingoda no es una aplicación para aprender francés. No, es una escuela de idiomas. Con esto quiero decir que podéis aprender varios idiomas. No solo el francés, obviamente. Podéis aprender español. Por ejemplo, sé que hay brasileños que me están viendo que saben un poquito de español, o mejor quieren aprenderlo. Español, francés, alemán, inglés e inglés de negocios. Es una escuela de idiomas, repito, con profesores nativos. Es muy importante porque te va a ayudar mucho a romper ese miedo porque mucha gente aprende francés y cuando llega aquí dice ¡Wow! No he aprendido realmente el francés de Francia, de París, de la vida normal y eso lo puedes conseguir con francés nativo. Lo bueno de estudiar en una escuela de idiomas online es que puedes estudiar cuando tú quieras, lo que tú quieras y como tú quieras. Está abierto todo el día y toda la semana. Es que ahora no vas a tener excusa para decirme ¡No, es que no tengo tiempo! Cualquier hora y desde cualquier momento y desde cualquier lugar puedes estudiar un idioma. Me gusta porque está estructurado en todos los niveles. Tanto básico, si empiezas desde cero, o si ya tienes un poco de nivel para mejorar. Y tú eliges realmente lo que quieres estudiar. Si quieres estudiar algo de la cultura o quieres mejorar tu gramática. Tengo que decir que podéis elegir tanto clases privadas como clases grupales que son un poco más baratas y son máximo 5 personas. Es un aula interactiva donde podéis interactuar con el profesor, escribir con el profesor y preguntar todas vuestras dudas. Y justo ahora Lingoda me ofrece para vosotros un 25% en cualquier pack que compréis ahora si queréis y estáis interesados, un 25% de descuento en el link que voy a dejaros aquí abajo con el código SAMUEL1. Tenéis que ir al link más el código y os hace un 25% de descuento en cualquier pack que os interese a vosotros. Que os interese a vosotros, perdonad. He dicho que es importante porque os va a sumergir en el idioma porque vais a aprender con profesores nativos, vais a hacerlo cuando vosotros queráis y sobre todo os vais a preparar antes de venir, que siempre es un plus. Sé que muchos venís a la locura como yo, pero de verdad, todo lo que sea más seguro siempre irá mejor. Si tú ya sabes hablar francés, perfecto. Y además me parecen clases muy económicas, muy económicas a comparación de una clase que yo puedo hacer con un profesor particular online. Me puede costar la hora, me puede costar 25-30 euros. Aquí la hora es mucho más barata. Os aconsejo que vayáis al link que os he dicho y vayáis a mirar qué es Lingoda y si os interesa. Sin más, pasamos a los puntos positivos, de verdad. Porque hay puntos bastante positivos de lo que yo hice para aprender, sobre todo el francés, y lo que yo vi que era fácil. Lo más fácil yo creo que es que puedo hablar francés pensando en español. Quiero decir que la gramática y las estructuras de las frases son al 90% similares. Hay veces que cambian unas cositas, pero puedes perfectamente pensar en español, traducirlo rápidamente y soltarlo casi igual. El 90% de las veces es muy válido. Entonces, eso no lo tienen otros idiomas. Si vienen de latín, aún, vale. Pero tenemos la suerte de que el francés se asineja mucho gramaticalmente en las estructuras al español y eso es un plus. Así que no tengas miedo. Un segundo punto que me gustaba mucho cuando yo aprendí a francés y que me motivaba bastante era que el acento español o el acento latinoamericano cuando habla francés gusta. Gusta. Por ejemplo, yo sé que cuando hablo francés a muchas mujeres les gusta y da igual que no hablara perfecto porque ellas se sentían a gusto. Estaban así como, sí, a ver, siga hablando, por favor. Y sé que muchos chicos piensan también lo mismo de chicas cuando hablan francés. Incluso yo ahora, cuando ya creo que hablo bastante bien francés, cuando escucho a una chica que está aprendiendo francés, por ejemplo, colombiana, y te hablo un poquito en francés, dices, me suena hasta bien, me suena hasta bonito. Así que no tengáis miedo, de verdad. Todo lo voy a ligar con el miedo porque muchas personas tienen mucho miedo. Y esto, de verdad, es una cosa positiva que tenéis que pensar cuando vengáis aquí y habléis francés. Y lo mejor es que si ya venís aquí vais a estar en una inmersión completa y, por lo tanto, si es una inmersión completa tenéis que sumergiros al 100%. Intentad no tener muchos amigos españoles o latinoamericanos, intentad juntaros con franceses. Sé que es complicado, pero de verdad voy a preparar un vídeo de cómo ayudaros a hacer amistades francesas y sumergiros. Ver películas en francés, subtítulos en francés, leer en francés. Todo en francés, por favor. No os agobiéis. Ir poco a poco, pero hacer todo en francés. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de aprender. Porque si tú estás 24 horas escuchando francés, leyendo francés e intentando hablar francés, aprenderás mucho más rápido, obviamente, que si no lo hicieras. Así que, de verdad, son mis consejos, son mis dificultades, mis puntos positivos y yo pienso, mal no, que yo parlo bien francés, même si j'ai un petit accent espagnol, mais, vous voyez, yo pienso que je me débrouille pas mal. Alors, y a des gens qui parlent mieux que moi, mais ça me t'a égal, parce que j'ai envie de parler, j'ai envie de m'exprimer en francés y, comme vous voyez, je pense que j'ai beaucoup amélioré pendant cette saison que je reste en France. Me cambia mucho el acento. No sé si a hecho alguna falta, ¿no? Pero esta es mi forma de hablar y no tengo vergüenza y me gusta. Así que, chicos, os motivo de verdad a dar ese empujón, a aprender francés. Incluso si queréis empezar con lingoda, siempre es un punto muy positivo. Os animo de verdad. Y cualquier cosa que necesitéis, dejádmela en comentarios y yo puedo preparar un vídeo si tenéis alguna pregunta de verdad. Os intentaré ayudar en lo que sea. Así que, chicos, un beso muy grande desde París y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao!